¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que él era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti si envejecido estoy de pena? ¿Cómo fui que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que él era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Me mata, me encierra entre la angustia que cala, que quema, que mi sangre se nena ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fue ser tan mía esta pasión que mata, que me encierra la esperanza? Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que él era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Me mata, me encierra entre la angustia que cala, que quema, que mi sangre venena Que blanca, mi vida, cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fue ser tan mía esta pasión que mata, que me encierra la esperanza? Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra solo vacío y dolor ¿Cómo fue ser tan mía esta pasión que mata, que me encierra la esperanza? ¿Cómo fue ser tan mía esta pasión que mata, que me encierra la esperanza? ¿Cómo fue ser tan mía esta pasión que mata, que me encierra la esperanza? ¿Cómo fue ser tan mía esta pasión que mata, que me encierra la esperanza?